Hola FútbolFaz, estamos aquí para formaciones, previsiones y análisis de los jugos por la décima cuarta rodada de Brasil e Iraú entre el gremio y el Figueirense en el gremio Arena. En el gremio Arena, vamos a las estadísticas del gremio, viene de ganar o Naveira Río 1-0 a Equipo Colorado Internacional, 3-2 le ganaba a Osantos de local, perdía contra Trítico Paranaense 2-0 de visita. Como mandante, perdía 2-1 Frenci a victoria y como mandante le ganaba 2-0 a Ocruzeiro. Figueirense, viene el último jogo de ganar 1-0 al Sampaio Correa por Copa 2 Brasil, empató 1-1 con Atlético Mineiro como mandante en el 3 de julio de 2016, perdía una visita a Palmeiras 4-0, empataba con Corichiva 0-0 de local y una visita a Botafogo 0-0. Últimos jogos entre estos dos timis, 2-0 ganaba o gremio de visita y como mandante ganaba 1-0 el 23 de mayo de 2015 para acelerar o 2015. La tabela para Equipo Figueirense, ahí cerca, muy cerca de zona de rebajamiento, 16 puntos, 16º en la tabela, 15 puntos, ahí nomás la Coritiva, o Cuchiva, y o Equipo Gremio en G4 con tercero con 24 puntos. Vamos a Formasóes, equipo local o gremio va a ir con Marcelo Grohe, difesa con Edilson, Freyji, Thierry y Oliveira, Wallacy y Hallidson, Everton, Douglas, Giuliano y Luan, o Figueirense va a ir con Fernández, la portería o goleiro, difesa con Pedroso, Alves, Barbosa y Ayrton, Eli Carlos y Caucaia, Badi y tres atacantes, Hermel, Moura y Silva. Máximos artileros do gremio, Luan con 5 gols y Moura, Rafael Moura para Figueirense, 5 gols. Con respecto a los previsores, creemos que el equipo gremio va a ganar entre 1 a 0 a 2, 2 a 0, perdón, con Luan como el que más posibilidades tiene marcando Jogo, con porcentajes o los porcentajes, 60% para gremio, 30% para empate, 10% para Figueirense, nada más, gran abrazo do gol para todo mundo.